Música De lejos estoy del suelo donde nací Inmensa nostalgia y madre, mi pensamiento Y al verme tan solo y triste como al viento Quisiera morir de sentimiento No quiero alejar tu río por miedo A un ángel lejos Y al verme tan solo y triste como al viento Quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo y triste como al viento Y al verme tan solo y triste como al viento Música 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 ¡Y ¡Ole! ¡Y todos dicen los ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ¡Ole! ¡Esa es forma! ¡Muñen con las manos! ¡Muñen con las manos! ¡A la edad de gente! ¡Uned un aplauso por despedirnos! ¡Muñen con lasRISAS Yきます! Lejos estoy, estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al vernos todo el gris coloco al viento, y siquiera morir nada quisiera morir de sentimiento, y siquiera se trajo, que mi ocho nie me, ahora te trajo, que mi ocho no me llame, No verme tan solo y triste, no lo cambien Y creas que el amor y el sentimiento Muchas gracias y Dios bendiga